El alcalde Johnny Fernández el día de hoy mencionó que viene trabajando por el censo ya tiene el levantamiento cartográfico del INE y lo ha certificado ha dicho que hoy ha realizado un buen trabajo somos el primer municipio en terminar este trabajo y viajó a La Paz para reunirse con el presidente Luis Arce Catacora también han dicho claramente en reunión con los demás municipios no han hecho ese trabajo y ese trabajo pues le corresponde al gobernador Luis Fernando Camacho Camacho hasta el día de hoy no ha hecho nada con los municipios levantar los datos cartográficos está perdiendo el tiempo ha dicho cuando tiene que ponerse a trabajar Johnny Fernández ha tenido duros calificativos con Luis Fernando Camacho ha dicho que no tuvo los pantalones para viajar a La Paz y decirle las cosas al presidente Luis Arce Catacora también ha dicho claramente que el gobernador no quiere hacer su trabajo ha dicho que si Camacho no lo hace el Johnny Fernández va a apoyar a los diversos municipios, a las provincias a levantar sus datos cartográficos ha dicho que a partir de la próxima semana empezará la capacitación porque serán 37.000 personas que deben ser capacitados para este censo también han dicho que hoy Camacho quiere tapar su incapacidad quiere echarle la culpa al gobierno, quiere echarle la culpa a la alcaldía entonces hoy la verdad que Johnny Fernández pues nos está dando a conocer el verdadero rostro de Luis Fernando Camacho el día de hoy se ha reunido en un cabildo con las organizaciones sociales en el plan 3000 también la verdad que hoy le ha pedido pues Johnny Fernández respeto al pueblo cruceño entonces hoy ha dicho que Camacho quiere engañar al pueblo pero no lo voy a permitir ha dicho que ya no va a permitir que Luis Fernando Camacho siga haciendo lo que quiere hoy ha dicho que ha recibido apoyo del gobierno para apoyar a los comerciantes a Del Mutualista también ha dicho que hoy el gobierno le ha apoyado con un hospital también hoy ha denunciado pues el alcalde Johnny Fernández que viene recibiendo amenazas pero ha dicho no le tengo miedo vamos a escuchar pasajes de la intervención del alcalde cruceño hola buenas noches buenas noches buenas noches esta es una cortina que voy a dejar ahora aquí al comité multisectorial escuchen bien lo que voy a decir todo el mundo quiere todos los cruceños y coros fabricados en esta tierra queremos eso queremos trabajar el alcalde ha hecho un trabajo desde hace 7 meses el alcalde lo primero que hice voy a empezar a trabajar para tener esto que hoy voy a dejar acá que ya está certificado ¿qué es esto? que este es el trabajo que deberían hacer todas las alcalde la nación debería aceptar y decirle el año pasado hagan cartografía de su municipio ese es el primer paso para llegar a hacer un censo ¿qué es la cartografía? es toda la fotografía de la ciudad barrio por barrio uve por uve y crico por crico cartones hasta el último rincón de la ciudad ¿saben cuánto tiempo tardamos en hacer esto? 7 meses desde el 2021 el 22 de febrero de este año presenté al INE ellos me dijeron que faltaba que había unas cosas que ajustar seguimos trabajando y en marzo 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 la alcaldía de Santa Cruz recibe aquí está la prueba se lo voy a ir dejando las copias recibe aquí están las cartas dirigidas a INE donde decimos la ciudad de Santa Cruz y sus 15 distritos y sus cartones tienen este trabajo organizado que es el levantamiento carto el levantamiento cartográfico en marzo aquí está el INE certifica la alcaldía de Santa Cruz diciendo que de que estaba bien ya el trabajo y que lo certificaba al municipio de Santa Cruz donde aquí decimos cuántas viviendas tenemos cuántos edificios cuánto equipamiento todo lo que es el levantamiento catastral está en este trabajo ahora para qué es esto escuchen bien porque cuando vayan a la casa en el toque para evitar antes tiene que tener el INE que trabaja porque si no no vas a ver cuántas familias cuántas cuántos vecinos hay en cada unidad vecinal cuántos vecinos hay en un edificio los que van a ir a censar van a ir y van a saber cuántas familias son las que viven y cómo las van a registrar cien meses no tardar somos una de las primeras alcaldías del INE que han terminado este trabajo les quiero decir que esto es una herramienta para que ahora todos los caminados hemos tomado los encuentros quiero manifestar se acuerdan que yo fui a La Paz los alcaldes los diez alcaldes de las capitales de Orinia nos reunimos con el presidente del estado y le yo le dije al presidente Santa Cruz ya terminó su trabajo y el presidente me dice y las otras alcaldías acaso la gobernación no ha trabajado me dice ya para que las otras alcaldías terminen no había hecho nada la gobernación cero ahora recién han escuchado la televisión que recién quieren aprobar una ley para después recién hacer esto cuando tuvieron más de un año para ayudar para trabajar y no diciendo no he trabajado no he trabajado con mi vida he recibido a los alcaldes he recibido a la asociación de alcaldes de todos los leyes leyes la imposición de todo esto han quedado de los sorprendidos porque dice nosotros hemos perdido tiempo ahora hagan la discusión que por qué no hacemos tal fecha por qué no hacemos tal fecha por qué no trabajamos por qué no comenzamos a hacer nuestro trabajo si para eso lo que hicieron ustedes no es el propio el que va a hacer esto son las actualidades son los técnicos especializados eso es lo que hemos hecho ahora por eso es que quiero decir cuando yo vine yo fui a ese comité interinstitucional donde está la universidad donde está el comité físico donde están los políticos cuando entro a la reunión pudo aconsejarle de comunidad ciudadana pudo aconsejarle de la oposición diputado de creerlo de camacho y llego y me comienzan a insultar insultar bendigo a más traigo de todo lo que decía y yo no me he callado yo le dije ¿qué han trabajado ustedes? ¿qué han hecho los salvagos? no han hecho nada en cambio nosotros hemos trabajado y ellos me dicen ¿y por qué nos va el presidente a decirle que se haga el censo? ¿y por qué los camales no pueden estar tan mal para ir a la paz y enfrentarlos? ¿por qué se entornió? las autoridades tenemos que tener la valentía de hablar pero también de hacer y eso es lo que yo hice yo le mando respeto a las autoridades pero tampoco podemos permitir más que no vienda ya está previo este alcalde nunca le va a decir cosas que me están despachadas hoy yo voy a pegar al comité en el trabajo y en el cili donde está todo para que se desposición a todos y todos ahí van a saber ustedes cuál es el alcalde que hemos hecho ¿qué decisión tomamos ahora con los alcalde de la provincia? si no el gobernador de los ayude nuestros técnicos de la alcalde van a ir a la provincia a ayudarlos y vamos a hacer más que alcalde de la provincia nos vamos a ayudar a los otros hermanos quiero decirles también hoy día nos hemos sentado con los estudiantes de la universidad los he invitado vengan y dicen para hacer el censo se necesitan 37 mil personas para la Santa Cruz el cronograma que nos mostraron allá decía que en noviembre ya tienen que estar capacitándose y yo le dije para qué esperar tanto tiempo porque no vamos por mi escrito porque no si los estudiantes viven en los barrios si hay damas de casa y profesores hay jóvenes que pueden ayudarnos hemos decidido que a partir de la próxima cenada comenzamos a organizar las brigadas para que se preparen su capacita a las mujeres a los hombres a los jóvenes para que nos ayuden a hacer el censo ¿saben por qué? porque si esperamos esa propuesta que tienen ellos hasta octubre noviembre son 37 mil personas que tenemos que capacitar y son en la ciudad y en la provincia en la misma parte pero si estamos perdiendo el tiempo aquí a veces yo me puedo pensar ¿por qué estas instituciones cobardes maltratar la economía del pueblo? porque para ellos es fácil ¡no vamos a párbaros! ya paramos 24 horas ¿qué resultado hubo? no habían hecho nada quieren tapar lo que no hicieron ahora quieren echar la culpa al gobierno quieren echar la culpa al alcalde ¿qué hicieron ellos? ¿por qué no trabajaron? esa es la pregunta que nos hacemos y por eso es que ellos ahora se estrellen contra el alcalde porque yo les dije yo me voy aquí de esta reunión porque de esta reunión en Santa Cruz ya no son 300 instituciones hay más de mil instituciones y yo quiero que estén aquí también porque aquí se deben debatir las copas ¿por qué vas a discriminar a los gergiales? ¿por qué no están ahí? ¿por qué no están todas las federaciones de transporte? ¿por qué no están los artesanos? ¿por qué no están los alcaldes de todas las provincias? solamente yo soy invitado y no yo me invitaba a nadie el censo después de todos no es de nacional es del departamento es de de uniria y no podés vacilar se tiene que terminar con eso señores esa esa exclución porque yo le hice una pregunta a todos y a todos los que estaban ahí ¿cuántas instituciones hay aquí no había ni 100 y ellos decían a la prensa 300 400 mentira yo tengo la lista yo fui ahí a la primera reunión era puro político y eran los que más hablaban y yo le dije no están equivocando el camino que vengan técnicos que vengan los técnicos y trabajen ¿qué tenemos que hablar los políticos? los especialistas en la materia que trabajen y ¿saben qué? es perder y perder el tiempo ahora ¿qué querían? querían que la alcaldesa pruebe 48 horas de paro dos días de paro más yo le dije conmigo no cuente yo no voy a hacer sufrir más a pueblo yo no voy a estar en suerte de mi pueblo por eso este último hay que trabajar todas las instituciones desde la alcaldía la subalcadía todos vamos a trabajar los hospitales los hospitales tienen que trabajar también queridos hermanos quiero decirles la primera vez que yo entrego para acá de mí una cosa este acá se va a trabajar con todos no voy a marginar a nadie pero tampoco voy a permitir que maltraten a otros sectores y que lo marginen que lo infinimen se acabó eso ya no estamos viviendo la época de antes ahora tiene que haber respeto ahora se tiene que respetar a las instituciones se tiene que respetar a los que trabajan a la gente que de verdad sufre hay que darle el apoyo porque después de paro que quien le va a darle comer a la gente quien le va a pagar su alquiler quien le va a dar a la gente pague su deuda nadie acá se va a venir un gobernador a pagar su deuda queridos hermanos queridos hermanos quiero decirles a ustedes podemos ser de diferente biología política no importa pero primero pero primero está el estómago primero está la vida primero está la economía porque después la gente tiene que va a vivir hemos parado se acuerdan paro indefinido 21 días cuánto a la gente se quedó en la calle cuánta gente se quedó en la miseria y qué era lo que querían bombar al gobierno para entrarse ellos y qué hicieron ellos para qué hicieron tanto desastre para ir para destruirlo más al país porque salieron con el agarre eso no quería de un día eso es lo que quieren ahora pero es engañarnos a mí no me van engañando con eso yo no voy a permitir como al cabo que sigan engañando el pueblo queridos hermanos estoy estoy viviendo en la tierra mutualista saben de triste ver a esa madre llorando ahí a mitad no saben qué hacer están en la calle las deudas me pidieron rogándole al comité cívico y al rector que por favor no haya palo queremos trabajar acaso hubo sensibilidad social no les importa ellos no les importa la gente que sufre ellos viven bien y por eso quieren que el pueblo siga maltratado se acabó aquí este alcalde no es el que va a agachar la cabeza no señores voy a alzar la voz una cosa que quiero decirle y escuchen bien han escuchado la televisión la indiscusionalidad que usted ya dice y que no somos que no somos ustedes porque quieren tomar unas cuantas decisiones por nosotros porque no nos consultan porque no nos respetan de lo que pensamos y lo que queremos señores se terminó esa etapa tenemos que ahora levantarnos tenemos que alzar nuestra voz basta de que nos estén presionando que el que quiera trabajar tiene que trabajar ahora que el que tiene que trabajar tiene que trabajar ahora y su alcalde le dice que si vamos a ir a trabajar ahora queridos hermanos quiero en esta oportunidad decirles en esta asamblea mañana voy a tener la última asamblea con la federación alegremiana falta otro grupo más anoche y ayer he estado en otro grupo después bajó el distrito 12 y estoy así haciendo asamblea porque yo quiero que el pueblo sentir lo que ustedes quieren para que yo también lance su voz de ustedes a los que la televisión gobierna y entrevista yo tengo que así representar a ese pueblo que quiere trabajar a ese pueblo que ya no quiere más que lo maltrate eso es lo que queremos ahora por eso estamos tenemos que estar más unidos que nunca ahora este alcalde va a trabajar con todos resulta ser que ahora llega el presidente yo le pedí al presidente que venga y nos ayude para socorrer a los hermanos del incendio en el mutualista y el presidente en ocho horas me llama y me dice alcalde mañana vamos a ir dígame que nos vamos a ayudar gracias por su solidaridad gracias por pensar por esos hermanos ¿sabes qué? y así dicen que el alcalde es vendido a paz en los cuantos políticos lo que no quieren es ayuda social para la gente que necesita ahora con más ganas hoy bien hemos firmado más proyectos con el presidente más obra para Santa Cruz más invención para Santa Cruz que ellos pierden su tiempo en otras cosas nosotros vamos a ganar el tiempo trabajando ustedes querían un hospital para casa o razón ya no nos aprobó el presidente queríamos comprar ambulancias para equipar más para auxiliar estamos comprando de la alcaldía y el gobierno nos da otra parte también para ayudar para que haya ambulancias más lindas de los barrios y alejados eso es lo que le molesta lo que le molesta es que hagamos obra él es ahora presidente yo soy alcalde mañana no seré él tampoco será presidente pero los que vengan que aprendan que tenemos que unirnos la plata de allá la plata de aquí es la plata del pueblo y tiene que volver al pueblo y eso es lo que queremos ahora queridos hermanos esta es una lucha ustedes lo saben uno que sigue de toda clase amenaza ustedes creen que aquí le va a correr ideal yo soy una persona que viene de un gran hombre como fue hermano él me dijo antes de morir hijo defienda a la majomita defiende a esa gente domingo si es autoridad bebé por ello muera por ello me decía pero usted tiene que ser una persona leal y consecuente porque tiene que trabajar por lo que man se rica y eso es lo que queremos hoy nos levantamos todos y vamos a seguir adelante la subantanía va a estar abierta cualquier apoyo hermano socialista vamos a estar ahí para apoyar que se abran los mercados que trabajen ustedes no tengan pena vamos a estar ahí para también estar al lado de ustedes por eso esta noche yo quiero decirle nos unimos este es el verdadero pueblo que te quiere ser escuchado este es el pueblo que necesita este país que le demos yo puse tres condiciones para volver a ese comité a disminuir lo primero le dije hagamos trabajo técnico y elijando de los técnicos especializados porque no hay la sentencia y hablar de política y su clase no juega la segunda condición no son 300 instituciones la alcaldía tiene reingladas más de mil instituciones y son todos ustedes también de todos los distritos y quiero que ellos vengan y se sienten aquí también quiero que ellos sean parte de este comité interinstitucional porque si no le estamos mintiendo y lo otro he pedido por mis hermanos alcaldes yo soy un alcalde querido quiero que estén todos los alcaldes de las provincias que vengan también aquí escuchenlo que sienten cual es su problema como se debe construir esta cartografía como podemos salir adelante juntos pero si van a hacer esa sustucha señores conmigo lo cuenten yo no voy a ser acabo este de nadie ni tampoco voy a traicionar las atiraciones de mi pueblo y por eso estoy aquí ahora para decirme cuento con mi apoyo cuento con ustedes si vamos adelante queridos hermanos muchas gracias como gremiales le vamos a dar todos los espantos y todo el apoyo compañeros yo ni fernández usted no está solo usted está con su pueblo ahora aquí nosotros desde el plan 3.000 con todas las instituciones vivas vamos a visitarnos vamos a unir y vamos a trabajar juntos y vamos a expandar tenemos aquí compañeros a toda la federación a tres y medio de los miales están de nuevo en el plan 3.000 estamos compañeros de la botana estamos compañeros los de taxistas transportistas juntas nacionales estamos todos abandidos vamos a ver compañeros los de las que vamos a trabajar no vamos a trabajar compañeros no vamos a trabajar a cabo vamos a trabajar como siempre todos los mercados abiertos como siempre los compañeros ven aquí aquí se puede hacer nadie nunca lo vamos a hacer aquí también tienen los factores las falsitudes que tienen que empatiza el sector que viene ahora el plan 3.000 queremos bien también por todas compañeros ahí de los aperturar la aprobación de la avenida San Antonio es un montón para todos gracias a la necesidad para el sector compañeros es un montón de compañeros que también todavía por todas y agradecer por la conclusión que estoy ayudando de esa del viaducto compañeros a promesa para el plan 3.000 para bien con nuestros compañeros de los miales también agradecer les mando a su lugar les agradezco por entender también el progreso del plan 3.000 vamos a trabajar vamos a colaborar y también queremos pasar en la última condición compañeros un compromiso gracias por ver el plan 3.000